esto es para que te mortifiques porque estás a punto de descubrir todo lo que hicieron los famosos en el after party del med gala o si todo el mundo está hablando de la alfombra roja y de los vestidos hermosos y tan introvertidos pero tienes que admitir que te puedo contar de varios que eran simplemente ridículos y eso sin contar los que se llevaron su bolsa de miles de dólares de valenciaga en forma de papas pero aunque la alfombra roja algunas ni podían caminar en la fiesta tayla supo improvisar o porque lo que pasó en la fiesta es lo que realmente interesa y no cualquiera lo sabe si wey porque deja de un lado que camila cabello estuvo un pelo de romperse el hocico porque no pasó al igual que la reina de colombia la cual casi se cae porque no pasó o del cómo estaba coqueteando con hamilton fuera porque lo que te debe de importar es lo que pasó adentro lo dices otra vez por favor sí que lo que te va a interesar más es lo que pasó dentro de la fiesta o si porque ahí estaba bad bunny con kendall y la colada de siempre mientras benito le decía así que ahora se sospecha que van a regresar porque noche le dieron duro o igual también solo es una costa pero lo que sí se puso muy interesante es lo que sucedió en la fiesta con ariana grande porque todos se sorprendieron ahorita te lo cuento no te preocupes no hay ninguna prisa en especial porque como te lo he dicho antes el siempre se encuentra en los detalles empieza el misterio amigo paciencia porque para comprender los detalles el tiempo siempre es muy importante ya que la mayoría en cuanto la miraron inmediatamente pensaron que harina grande estaba declarando ser el diablo por tener esos zapatos tan caros de cabra no son caros porque ella misma fue la que lo terminó posteando pero si prestas atención a los detalles mientras que nikki minaj venía como la ninfa disfrazada como las flores del jardín de los dioses y lana del rey como la ninfa disfrazada del árbol del jardín de los dioses ninfas coquetas no pueden vivir sin mí ariana grande venía como la ninfa original porque ella es la que les iba a cantar a los dioses lo que debes de entender es que todo esto tiene un secreto mucho más oscuro y a lo que deberías de prestarle atención es a los jeroglíficos que se encontraban donde ariana grande bailaba para sus dioses o por dios santo no creen maldiciones claro que no pero de cualquier manera aunque tú no creas en ellas no quiere decir que no se vayan a cumplir por ejemplo está el caso de tutankamón con una religión perdida desde hace ya más de 3000 años atrás en la que el arqueólogo howard juraba que la había encontrado saqueada pero hace poco se descubrió que fue el mismo el que la saqueó pero el sarcófago tenía la inscripción que claramente decía que dice ahí aquel que ose profanar el sarcófago encontrará su final porque ningún sunu encontrará la causa subtítulo médico porque aseguraba que los escarabajos se iban a meter adentro y se iban a encargar de su venganza y todos los que hace un siglo atrás profanaron ese sarcófago hasta la fecha nadie sabe por qué pero tuvieron una rara enfermedad que los consumió desde adentro y esto pasó de una religión en la que no crees con una profecía de hace más de 3000 años atrás es lo que fue maldito en tiempos antiguos es más fuerte hoy que entonces entendemos que dice así también dice el que no deje su like y lo comparta sufrirá mucho más pero bueno allá tú si no lo haces y como ya te estaba diciendo para este momento todo el mundo sabe que ciertamente ariana es una ninfa porque es el juguete favorito de algunos de los ricos y sabrosos famosos pero bueno me parece que ha llegado el momento de ver a los más sabrosos del canal voy a darte la oportunidad que yo nunca tuve déjame en los comentarios el nombre de tu famoso favorito que haya asistido al evento de la med gala para que salgas en el próximo vídeo solo no vayas a poner la cara que lana le puso a kim kardashian porque claramente no quería salir con ella pero bueno regresando al tema de qué pasó en la fiesta de la med gala mientras que alexandra dadario fue regañada porque venía un poquito fumada aunque ella le dijo a todas las ninfas que se quejaron pero que raro una fiesta relacionada con famosos relacionados con pedos y el pedo del que se preocupan es un churro porque que van a pensar si los ven fumando oye lo digo de la mejor manera posible si les preocupa tanto su imagen lo de menos es el vestido o que andan fumando sino con quien se andan juntando en fin mientras que algunos se vistieron mucho mejor para el after party del med gala lo que a mucha gente le interesó fue lo que no miró porque a quien nadie miró fue a taylor swift ni a katie perry ni a rihanna ni a selena gómez si que oye por qué porque como te lo había advertido muchos se dieron cuenta que lo que buscaba ana wintour por como las acomodo en las mesas era un drama y primero taylor swift no estuvo de acuerdo y dijo que ella no iba a asistir así porque ana wintour quería sentarla en otra mesa separada de su novio traves a lo que taylor respondió no voy pero traves dijo que fuera porque a ella si le interesan esas cosas a él le vale madre pero al final taylor dijo si no va mi bebé yo tampoco iré pues aparentemente si puede ser pero mientras tanto precisamente porque taylor se atrevió a negar la invitación de ana wintour las demás se atrevieron también lo que tiene sentido porque rihanna le va a tocar sentarse con el ser más despreciable y aterrador pero ya ves al final mejor no ir que mala acompañada la que sí se fue muy bien acompañada es una latina pero no está mal en chista yo me refiero a shakira porque mientras bad bunny después de la payasada con la que se fue a la med gala otra vez se fue con ese ese bolso y ese bolso el afeminado con efe de feo y ni me hagas empezar con esa gabardina pero shakira simple y sencillamente se miraba divina y venía con los dioses ya era tiempo lo malo es que se dice que en la fiesta chris hensworth era el típico vato que sale del armario después de unas copas eres un chismoso tienen algo que compartir con el grupo o si y no no soy un chismoso porque tengo pruebas uy espérate el próximo vídeo porque tenemos muchos asuntos que discutir inicio con donde se realizará la orgía de este año un chismoso